¡Hola a todos gente! Aquí periódense, estamos aquí en un aspecto de canal y como veis estamos aquí en el mail Y seguimos con las blanques de youth y estamos aquí con Hachiman De hecho gente, esta es mi promote, osea voy a promotear ya si gano esta Y veremos a ver en que nos meten, estamos en diamante 2, yo creo que nos meterán Uy, que me he comprado dos potentes, seguramente me meterán en master, yo creo, yo supongo Y si no, pues me decepcionaría bastante por parte de Hyder, pero bueno, vamos a ver que tal Estamos aquí como siempre con Nutai, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tal compañeros? Eh, ahí estamos Pero si, mi salud es la polla, tío, es una puta madre, tío Es gustoso, tío, es muy gustoso Es una mierda, directamente Hola a toda la gente, aquí periódense Mira yo, yo me llevo tres horas hablando, estuvo, eh, parece un zombie, eh Parece un muerto ahí Y para ver si es como, ey, pega un salto ahí, ey, pega un saltito, ¿sabes? Menos antes que lo ha hecho como una vaca Sí, bueno Una nubis, ¿eh? Cuidado con el tratamiento No se veis Vamos Ahí le he dado puesta Oye, que le he quitado muy poco a ese tío que lleva Lleva un pancro, porque le he quitado, porque le he quitado 57 de un mágico, tampoco Toma, crack ¡Pum! Eso no va a hacer fuga Muerto, buenísima De gracia ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, nunca sigue! Ya está, ya está Que se muere, que se muere, ¿vale? ¡No! ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué ha quedado? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Se empujó! ¡Ya está! ¡Ay! 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 ¡Ay, que falla un básico! ¡Ay, que me voy a poner ahora! ¡Nada! ¡Joder, tío! No esperas el bling, tío Sí, de primer Nada, eso Nada, desde luego que si no empiezo yo en tus vídeos muriéndome no soy yo, ¿eh? Creo que en todos he muerto la primera, así En todos, tío ¡Pues ya sé que eres el malo de equipo! ¡Pues no pepeemos! Te lo están haciendo, ¿eh? Porque si lo hagan, yo no puedo hacer nada Mira mi vida y mi mal No tengo, directamente Vale, ayuda Vale, sí, pero ¿por qué vas al blue? Hombre, yo no quiero que me lo roben Es mío Tengo que me lo roban y me pongo de mala hostia ¿Más? Sí Obviamente Oye, gracias por esperarme a la línea, ¿eh? Soy muy grande, sí, señor Estás a 5 Yo no No, no No, no, no No, no, no No, tío, es que mi prima me dijo... O sea, mi prima ha experimentado eso ¡La prima de Valesi! ¡Cualquier día la prima de Valesi en un vídeo! ¡Ja, ja, 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 ja! La expresión que me dijo de ello, dije... No, no, no pienso probar, no Duele pero sabe rico esa expresión No, 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 no Pues yo tiro ulti, porque me va a tirar Se ha atreventado, ¿eh? Uy, qué buen... ¿Cómo acabo de meter aquí, por dios? Según mi prima, es parecido a como cagar para dentro Es como... Es como cuando estás cagando Y de pronto se te ves la culo y se va para arriba, ¿no? Literal y que sabes que... No, no, no ¡Qué asco, tío! ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué pasa? ¡Tiraos, tiraos, tiraos, tiraos! Está aquí el tío, no llegas Dejanos hablar de la prima de Valesi y la... Y la cagona para adentro Es el nombre de película, ¿no? La prima de Valesi y la cagona para adentro La prima de Valesi Una película mala, ¿eh? De serie B, por ejemplo De Hardly, como de Hardly Potter, ¿no? La prima de Valesi y la cagona para adentro Venga, que te vas a morir, ¿no? No me cortes el back Me corta el back este hombre, pero bueno Ya, Panto en el Quirón ¿Han gastado Panto? Creo que no Bueno, se lo ha llevado el Perilla, pero no Se lo ha llevado el mejor del equipo, compañero Va, va Va, va, tú no le digas nada Que estás por tu lado, bebé Pero... Está igual Con eso te has llevado Kings, ¿verdad? En 15 segundos tengo ulti Está solo, eh Qué uño, normal Qué pegas tú Me voy a dar hacia el palante porque yo no me comporto el daño No le da Pues eso Que ulti, eh Oye, va a Egil, tío Aaaa Mami Joder O sea Joder Ojo Mami también Se ha curao Me muero Ah, no llego No tengo la cura No tengo la cura Este sabía cura igualmente La cura La cura Vale si, vale si, vale si, vale si, vale si, vale si Vale si, vale si, vale si, vale si Vale si Cada vídeo vamos a presentar a un personaje. La familia de Valexi. Hacemos un mirak con todo en familia. En el próximo saldrá mi hermano. El hermano de Valexi. ¿Qué experiencia sobre la vida nos va a enseñar? Es que es un poco bastante gilipollas. Ya está, ya está. Ya tuvo que decirlo. Pero tu hermano no espería. ¡Adiós! Estaba bobo. Un poco de gilipollas. Lo primero que se tiene en la cabeza. No lo había pillado. Ah, la gente se va a creer que somos hermanos Valexi. La gente se va a creer de verdad que somos hermanos. Hostia esta ulti. ¿A que no lo somos? Ah, no sé. Hombre, de sangre no. Pero si quiere podemos ser hermanos. Hasta Valexi y mi hermana a partir de ahora. Ya está. ¿Y tú quieres, Nuta? El abuelo. El abuelo gruñón. Te saco un año, cabrón. El abuelo gruñón. El saco un año. El saco un año, tío. Vale, ya. Que ratillo. Vamos a fallar. ¿Qué dices, jodao? Vamos a fallar. A vetear, por lo menos. Tengo ulti. No van a venir, eh. No tengo ulti. Que la ha tirado antes como un loco. Vienen, 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 vienen. Tranquil, quinos ya. Tira la ulti. Vale, sí. Tira la ulti, Valesi. No, no, ahora no. Ahora vamos para línea. Vamos a parmear y esperamos a tu ulti otra vez. Ya está. Ya vamos a tener Vantum. Tengo que usar mi estrategia. De verdad. No habéis jugado la GDL nunca. Oh. Gracias, Valesi. Es un dato super interesante para la partida. Que seguramente ganaremos. Que cuidado que le pica la nariz a Valesi. No ataquemos, eh. Es verdad. Me da si atacamos. Cuando te estás rascando, pues mira, no puedes jugar. ¿Claro? Tenemos uno, menos. Te hago la S. La ulti vale si ahí estás dando. Nah. Te va de aquí. El viejo gruñón se va de aquí. Venga, gruñón. Me caguen. Cuidado. No hay que tirar ulti. No me lo puedo creer. Literal. No me lo puedo creer. No me lo creo. Uff. Uff. ¿Te lo haces? No, no, no. En la vida hay que saber cuando retirarse. Y yo. Desde luego que no te vuelvo a hacer caso. Y yo con Valesi ya me he retirado. Pero se ha muerto la Nubis. Yo no sé cómo has muerto tú. Eh, 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 eh. Relajación. ¿Pero qué pasa conmigo? Ah, no sé. Siempre hay que meter mierda a alguien, ¿vale? Si te has pillado tú ahora. Ah, vale. No metes mierda a mí. Sí, sí, ya está. Eh, ayuda. Que viene a Nubis, que viene a Nubis. Que viene a Nubis. Bajalate y mate. ¡Ah! ¡No! Me voy hacia otra pared. Ves, ves, ves. El karma. El karma. Literal. Me cago en karma, no. Valesi, Valesi, que lo matas. Sí, sí, ahí se voy. A la venga. Llevan aquí el Valesi, pero bueno. Ah, que se han llevado a ver. Pueden matarlo. Buen salto, ¿no? Tengo el 10 en 0. Pensaba que se iba a echar para atrás. Sí, sí. Que ratilla. Como gruña, abuelo. Ah, Valesi, póngale ahí. Ahí. Hostia, cuento al final, Valesi. Me cago en todo. Valesi, tienes ulti. Hijo de puta. Sí, pero se acaba de ir corriendo. Lo has inventado. Te miedo a mí. O sea, que se la suda. Este muere, eh. Vamos, José. Ay, me ha vuelto. Valesi, no quiero hacer toda una otra vez, eh. Tengo la ulti en 10 segundos. Vale, si parece que se vaya a base o no. He dicho que te mueras. Coño. Y tú también te vas a morir. Y el Ares. ¿Está esto? Yo quiero esto. El Ares está muerto. Ah, va. Ha muerto todo. Vale, vale. Como a niños. ¡Ya seas, manita! O sea, vaya a dos colgados. Toma, niño. Choca a los cinco, hermana. Choca, choca. Eh, espera, espera. Estoy pensando ya en la jugadora de esa gente. Pero, o sea, la manita que tienes es como una hormiga, ¿sabes? O sea, te choco la mano de Hachimak. Me han dicho que tengo las manos pequeñas. Mira, mi mano es como tu cabeza, Valesi. Es como... ¡Hostia! Somos gilipollas. Aquí no se va. Ahí es que aquí no se va. Vale, dale. Muy buena ulti, Valesi. No, no era la ulti. El 1. No. El 1. Sin que se note. Y que pasa que has tirado el 1 dos veces yo que lo he visto por ahí. Claro, a ver. Es que tengo mucho cooldown. Claro. Joder, y tanto. Yo he vuelto... Ah, voy a poder penetrar, Valesi. A ver... Solo lleva la defensa física el ARDS, lo puedes reventar, eh. Vale, ¿sí? Por si no. Sí, sí. A base de 1, ¿no? Claro. Tengo la ulti en 6 segundos. Yo he entrado. Ai. Vamos. Toma. De la boquita. Pide más. ¡Ay no quiero más! ¡No! Ulti de Kiron Ulti de ult Ulti de ult ¿Por qué he dicho ult? ¿Va a ser el red ahora? ¿Pero me parece? No tienen ulti ahora, ni Kiron ni Anubis Osea, yo tengo... Si le tiro la ulti a Kiron se muere ¿Vale? Esta en la mierda Le tiro la ulti A los 3 Esta muerto, esta muerto con el crucer No se ha muerto con el crucer Ya va en el crucer Ya va en el crucer ¡Oh! ¡Pero que easy! Vale Ya estaría Pobre Ares Yo creo que han oido la conversación Sobre el culo para adentro El culo para adentro Osea, ya ves tu Alesi Como se nota que Nut ha estado en la conversación también El culo para adentro Es como cagar para adentro Si, si Estamos ¡Llamadse UGO! ¡Pero que mierda es esta! Metedme en Master ya, hijos de puta ¡Joder! Pues nada, vente Nada mas que decir, me esperaba sinceramente que me metieran en Master Eh, una lástima Pero bueno, se seguirá costando un poco más Pero bueno, yo creo que a la larga Seguiremos subiendo fácil y llegaremos a Master Así que lo dicho Muchas gracias a Valesi por compartir su experiencia con la cagona de su prima Y anuncia por ser el abuelo gruñón Ya está, no sé Ya sabéis, dejéis un comentario en que os ha parecido el vídeo Un buen like Si no estáis un guito, os ha molado, os suscribáis para más Y nada mas que deciros, gente, que nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Chao, chao!